La inteligencia emocional, las emociones no se cambian, se gestionan, uno aprende a gestionar emociones, aprende a ser consciente que las tiene, aprende a reconocer cuáles son esas emociones y a reconocerlas en sí mismo, aprende a regularlas, o sea, cuánto influyen en mí o cuánto yo permito que influyan en mí y aprende a gestionarlas, entonces, y acá hay distintos autores en el área de inteligencia emocional, las emociones, para algunos de los autores, es que las emociones no son buenas ni malas, sino que son, y que lo que genera que sea bueno o malo es mi respuesta ante una emoción, entonces, es muy importante entender que yo puedo gestionar una emoción, no se cambia en forma automática, hay un proceso, solo necesito trabajar lo que pienso, trabajar lo que siento y empezar a cambiar mi emocionalidad visualizando otros aspectos o trabajando, como dije anteriormente, la forma de pensar, porque ahí es realmente cuando uno trabaja lo que piensa ante lo que le sucede, cambia el resultado, cambia la respuesta. También hay algo bien importante de que el cerebro automatiza, entonces, automatizamos respuestas ante distintas situaciones, no siempre que damos una respuesta ante situaciones que suceden en forma más seguida, digamos, o periódica, el libre avedrío interviene, muchas veces esas respuestas son automáticas, y esas respuestas automáticas lo que tienen es un resultado que no es el resultado que yo quiero tener, y siempre tengo el mismo resultado porque no cambio mis respuestas, entonces es vital el aprender que las emociones se gestionan, y que eso es un proceso y que lo puedo hacer. En cuanto a eso, un aspecto muy importante es que uno puede incorporar herramientas de inteligencia emocional en cualquier momento de la vida. No hay un momento, no hay una edad, no hay una etapa, es aprender conceptos, incorporarlos, empezar a hacerlo, empezar a ver el cambio. Cuanto más elevada es la posición de alguien en una organización, profesor, creo que es más importante contar con esta inteligencia emocional, ¿verdad? Porque algo que anoté que decías al inicio de la nota es que entre el 75-85% del éxito de los líderes en las organizaciones tiene que ver cómo gestionan la inteligencia emocional. Para entender y darle un poco más de profundidad a eso, Daniel Goleman dice que las empresas somos contratados por el coeficiente intelectual y despedidos por falta de inteligencia emocional. Lo mismo sucede a nivel directriz o gerencial. Yo puedo ser muy buen técnico, lo que pasa que es un tema de culturas, ¿no? Apuntamos a ser excelentes técnicos. Y puedo ser un excelente técnico, pero quizás no sé gestionar muchas de las situaciones que pasan en mi vida o que pasan en mi entorno o que pasan en mi, en este caso, en mi entorno laboral. Entonces, no me comunico bien, no me perciben como líder, no me escuchan, entonces no tengo resultados. Pero son muy buen técnico. Entonces, es vital y es importante que las personas que dirigen tengan habilidades de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque volviendo a las nuevas generaciones, porque es un tema que no podemos dejar de pasar, de hablar. Los chicos hoy que salen al mercado laboral, y cuando hablo de chicos, hablo de personas que están entre los 18 a los 25 años. Para ellos es muy importante lo que te ven hacer. Tienen mucha más fortaleza lo que le ven hacer al líder que lo que dicen las reuniones. Por otro lado, expresan diferente. Antes no expresábamos, hoy se expresa. Entonces, ese cambio que hablaba hoy de jefatura a liderazgo hace de que las personas, de alguna manera, tengamos que gestionar diferente las situaciones. Y si somos líderes, tú imagínate, un líder de una organización normalmente da mensajes genéricos, pero tiene que aprender a entender que su público interno puede ser diferente. Entonces, yo no puedo reunirme y dar el mismo mensaje a chicos de 20 que a personas de 40. Aunque el objetivo sea el mismo, y aunque el departamento en el que trabajan sea el mismo. Entonces, esas habilidades en el liderazgo es vital. Nosotros decimos que trabajamos en equipo, pero transformamos individuos. Y para eso el líder, o alguien dentro de la escala de liderazgo, tiene que tener las habilidades y competencias de comunicarse en forma individual con las personas. Claro, cuando hay mucha cantidad de personas en una organización, hay que crear un plan de comunicación diferente. Pero es vital el manejo de las emociones y cómo transmitimos. Y entender cómo me percibe el otro. Un líder que tiene inteligencia emocional, como dije hoy, hay cinco habilidades importantes de inteligencia emocional. Autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y relacionamiento social. El líder con mayor potencial es el que tiene algo de cada una de estas habilidades y competencias. Yo sé que estaría bueno que tanto hombres como mujeres manejáramos y gestionáramos nuestras emociones, ¿verdad? Pero en el campo laboral, si tenemos que hacer una comparación entre hombres y mujeres, ¿quiénes sobresalen con esta actitud? Es distinto. El hombre y la mujer somos diferentes. Por eso a veces vienen los desencuentros o la falta de comunicación, porque queremos que la otra persona perciba lo que yo percibo, entienda lo que yo entiendo. El hombre es mucho más específico. Es blanco-negro, voy y hago esto. Por eso, la mujer tiene otras habilidades, tiene muchas más habilidades de las que tiene el hombre en realidad. Y tiene, junto con esas habilidades también, muchos cambios en su carácter en el transcurso de repente de una semana de trabajo. Porque es como somos. O sea, somos diferentes. Entonces, evidentemente, la mujer es más emocional, pero también necesita gestionar más sus emociones por los cambios de estado de ánimo. Que el hombre no tiene tanto y que también es más frío y es más calculador. Entonces, cuando hablamos de empresas, es importante tener equipos que sean multidisciplinarios y no crear un equipo de gerentes o de mandos medios donde haya solamente mujeres o donde haya solamente hombres. Porque es importante el conjugar, digamos, ambas posibilidades en una toma de decisiones. Evidentemente, se comunican distinto, ven cosas diferentes. La mujer ve cosas que el hombre no ve, mil por mil. Percibe cosas que el hombre no ve o no percibe. Entonces, es bien importante tener en los equipos de trabajo, conformarlos de una manera equitativa, entendiendo que cada uno percibe y siente un lugar diferente. Pero, evidentemente, el manejo de las emociones son diferentes también. Por último, Coach, quiero, entonces, está más que claro que a la hora de hacer negocios ahora en un mercado como que está todo más globalizado, más competitivo, las organizaciones ya no buscan personas que estén únicamente preparadas a lo referente técnico, como mencionabas anteriormente, sino personas que además sean empáticas, adaptables y, como decías, que puedan gestionar sus emociones. Entonces, podemos decir que la inteligencia emocional es un factor muy importante, clave a la hora de diferenciar el valor real que aporta ya sea una persona o un grupo de personas a una empresa. Claro, es definitorio. Pero, tú fíjate que si vas analizando las diferentes áreas, tanto administrativa, no sé, productividad, atención al cliente, ventas, cuanto más habilidades tienen, más resultados van a tener juntos. Porque uno de los temas a trabajar dentro de las empresas es la unificación de los distintos departamentos para que trabajen juntos. Inicialmente, surgen las situaciones de conflicto primeramente en las personas que lideran y después eso se transmite para abajo en cada una de su gente, de sus equipos. Entonces, hoy necesitamos tener equipos más compactos para ser más competitivos. Una empresa, una organización que no tiene una política de inteligencia emocional, que no tiene una cultura de inteligencia emocional, puede ser muy buena. A ver, puede vender más que una compañía que tiene la cultura de inteligencia emocional, pero la retención de sus clientes va a ser diferente. Entonces, va a estar realizando esfuerzos todo el tiempo y lo que entra por un lado se le va por el otro porque lo que pasa adentro de la empresa influye en el cliente. Ahora, cuando tú tenés una organización con cultura de inteligencia emocional, entiende diferente al cliente, lo percibe distinto, se comunica distinto y somos personas emocionales donde la conectividad es importante. Uno no vende un producto o un servicio, vende una experiencia. Entonces, cuando esa experiencia del cliente es satisfactoria, cuanto más personas tenemos dentro del equipo que tienen habilidades de inteligencia emocional para comunicar diferente, no solamente para comunicar, para trabajar con el tema de las desconformidades de los clientes, con los reclamos. Recuerden que, dependiendo de los productos y la empresa y lo que hace, el cliente, no es lo mismo el cliente de un hospital que el cliente de un cine. Entonces, el que trabaja en un hospital tiene que tener mucha más habilidad emocional que el que trabaja en el cine porque el entorno de su cliente es distinto. Lo mismo pasa en las empresas. Si yo doy servicios y mi cliente todo el tiempo se está quejando porque mis servicios no son buenos, también influye, o porque necesito mejorarlo, también influye en cómo gestiono, digamos, el reclamo del cliente. Y en ese reclamo, también la inteligencia emocional es importante. Si yo vendo y no estoy vendiendo, y pasaron 10 días y no vendí lo que tenía que vender, y me reclaman de arriba que necesito vender más porque si no voy a perder mi trabajo, evidentemente la inteligencia emocional es clave para gestionarme y salir de ese estado. Si yo soy mando medio y mi gerente me dice, tu equipo no está vendiendo, otra vez necesito gestionar emociones. Entonces, es muy importante. Hablabas de la retención de clientes, pero creo yo también que también tiene que entrar en esta parte, evitar que con inteligencia emocional se evite también la rotación del personal. Porque muchas veces uno se frustra, como decías, por ejemplo, en atención al cliente, uno se frustra, uno vende, uno logra quedar con el cliente para un negocio, te frustras, no sabes gestionar las emociones, reaccionas mal, te despiden del trabajo, piden a otra persona que tampoco tiene inteligencia emocional y es como un ciclo, una cadena. Se vuelve a repetir lo mismo. No se retiene al cliente y tampoco al personal. Sí, y cada vez más. Porque hoy la ansiedad es una de las situaciones que más está en la gente. Si yo no puedo trabajar la ansiedad y antes de la ansiedad no puedo trabajar la frustración, me va a ser muy difícil enfocarme en el resultado deseado. Y esto es transversal, porque aún si yo soy el dueño de la empresa y no tengo resultados, también me voy a frustrar y me voy a tener ansiedad. Y mi toma de decisiones va a estar en base a mi emocionalidad. Ahora, hay una herramienta que decimos en inteligencia emocional que es el semáforo. Hay un área del cerebro que se llama amígdala del cerebro. Desde ese lugar, digamos, es el centro del miedo. Es el lugar donde nacen las emociones y las reacciones. Entonces, hay un concepto que se llama secuestro amígdala. Es cuando la amígdala, o desde la amígdala, secuestra el cerebro y tenés una reacción o una respuesta de la cual después te arrepentís. Ese secuestro amígdala dura 90 segundos. Si tú en 90 segundos, ante una situación crítica, no decidís. Claro, si me estoy ahogando, tengo que decidir. Si hay peligro, tengo que decidir. Pero no siempre es la situación. No siempre uno está en peligro. Pero esa ansiedad te hace querer decidir rápido. Y esas respuestas rápidas muchas veces generan baja de productividad o un estado de ánimo en el personal que no es el adecuado. Entonces, otra vez, baja la productividad y baja la comunicación. Si yo aprendo que ese semáforo del cual hablaba es rojo, amarillo y verde, en verde actúo, en amarillo espero y en rojo no hago nada. Si yo estoy en una situación de estrés donde mi emocionalidad me va a hacer tomar una decisión que no es la adecuada, estoy en rojo, entonces espero para que pase a amarillo y después a verde y después actúo. Esas herramientas se incorporan desde la inteligencia emocional. Entonces ya mis decisiones van a ser diferentes. Por lo tanto, el resultado de mis decisiones también van a ser diferentes. Es importantísimo las herramientas y cómo las llevo a la vida real. Este es otro aspecto importante. Las habilidades de inteligencia emocional, las competencias de inteligencia emocional, se llevan a la vida real y generan cambios reales. No es algo que tengo que esperar tres años para ver el resultado de algo que incorporé hoy. Yo incorporé algo determinado y enseguida empiezo a ver los resultados. Esto es bastante mágico.